La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escuchen esto, a un santo de estas tierras le gustaba decir El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibición Así el cristianismo resulta muy repugnante El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor El cristianismo es Cristo El Papa es la persona que representa a Jesucristo aquí en la tierra Y es una bendición tenerlo y verlo de cerca Nosotros esperamos que estas palabras del Papa, todo lo que él vaya a estar aquí nos motive a nosotros a seguir adelante No tenemos que hablar la misma lengua, pero todos tenemos la misma creencia común Estudié en un colegio de la obra y desde que una amiga mía me dijo Mira que la JMJ es en Panamá, vamos a ponernos las pilas y tal, me empecé a mover y yo Ando con mi bebé en mi embarazo, aquí estamos felices de ver al Papa Yo creo que muchos se preguntan que es lo que me hace venir aquí con esta pierna enyesada Ahorita de verdad el Papa se tiene que sentir muy acompañado con nuestras oraciones Y solamente aunque sea que vaya a pasar por aquí, pero solamente unos cuantos segundos Estamos alegres de recibir a Papa Francisco A Juan Pablo II, aquí mismo lo vi, y ahora me vine a verlo aquí también con una de mis hijas ¡Fui la Papa Francisco! Pues estamos la verdad muy emocionadas por ver al Papa Viene el padre Fernando Cádiz de Roma, que él es el prelado del Opus Dei Entonces tendremos una tertulia con él, donde pues compartiremos experiencias Pero para mí conocer ahora al padre es una experiencia, la verdad, me siento muy afortunado Tener el honor de haberle dado la bienvenida al padre y tener la primera pregunta Realmente ha sido una experiencia Me llamo Francisco Javier y hoy tengo el placer de darle las gracias en nombre de toda la juventud de Panamá y del mundo Por acompañarnos aquí en esta JMJ Gracias por venir, por compartir con nosotras Hola padre, me llamo Andrés y soy de Ecuador Padre, ¿podría decirnos cómo podemos hacer para estar felices y contentas aunque tengamos problemas? Los nicaragüenses somos de un pueblo muy alegre Te esperamos con muchas ansias en Costa Rica ¿Cómo podemos explicar para las personas que el compromiso y la libertad no son opuestos? El compromiso y la libertad no son contradictorios Por una razón muy sencilla Y es que para comprometerse hay que hacerlo libremente El compromiso es un ejercicio de la libertad Comprometerse a algo futuro Yo me comprometo a aceptar una llamada de Dios para toda mi vida, por ejemplo Eso es un grandísimo acto de libertad Porque es dar la posibilidad, poner la posibilidad de darle un sentido a la vida En el que vas a estar ejercitando continuamente tu libertad Porque es la libertad para amar Porque la libertad está hecha para amar precisamente Soy la hermana mayor de nueve hermanos Y acá al lado tengo a mi hermana María Teresa que te quiere saludar ¡Hola Padre! ¡Hola Padre! ¡Hola Padre! Buenas tardes Padre Si un chico eligiese su propio camino en vez del que Dios quiere para él ¿Podría llegar a ser feliz? Todo depende de la gracia de Dios Porque el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos A rectificar nuestros caminos, etc. Uno puede equivocarse Todos nos equivocamos en algo con frecuencia Pero el Señor siempre nos perdona Siempre nos da la mano Pero lo que es importante porque es lo que nos va a hacer felices Es buscar siempre hacer lo que Dios quiere para nosotros Eso es seguro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por lo tanto nos tiene que hacer ver al Papa Pensar en Jesucristo El Papa lo que quiere precisamente es llevarnos a todos cada vez más a la unión con el Señor El mundo será mejor cuando sean más las personas que Como estos amigos que nos han hablado Estén dispuestos y se animen a gestar el mañana A creer en la fuerza transformadora del amor de Dios A ustedes jóvenes les pregunto ¿Quieren ser influencers al estilo de María? ¡Sí! Ella se animó a decir ¡Hágase! Ay, mi Panamá ¡Qué bonita heredencia que nos has dejado sin oír Sí y te la cantamos! ¡Ay, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! ¡Ay, mi Panamá, mi Panamá, mi Panamá! Mi Panamá me quiere, mi Panamá me llama, mi Panamá se siente...